Granma tiene entre sus mayores prioridades la producción de alimento con el fin de alcanzar soberanía alimentaria y satisfacer las necesidades que en este sentido tiene el pueblo. Hoy en la provincia se explotan más de 42.000 hectáreas en cultivos rotativos, muchos de los cuales sustituyen importaciones y se insertan en el balance nacional para apoyar el programa alimentario de otros territorios cubanos. La aplicación de la ciencia y la técnica ha sido fundamental para incrementar rendimientos productivos en este terruño oriental. La cercanía del Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov con las bases productivas permite crecimientos en producciones como yuca, maíz y frijol. También cuenta la base científica que alcanza el programa ganadero, intencionando actualmente no solo la producción vacuna, sino los programas porcino, avícola, cunícola y ovino caprino. Granma además intenciona cultivos permanentes y extiende el porciento de tierra destinada a la producción cañera, una tarea de dimensión mayor en la tierra que hace 66 años fue escenario del asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en apoyo a las acciones del Moncada. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Macatiusca León, Canal Caribe.